En el momento Menos esperado Yo vine a nacer No sabía No entendía Pero este mundo yo vine Qué privilegio Nacer Siendo la imagen de Dios ¿Quién soy? Que Dios Vida me dio Vida me dio Vida me dio Qué privilegio Vida me dio Me escogió Me escogió Y su imagen Me dio No lo puedo entender Ser Pero ser Vida Me dio Me dio Vida me dio Vida me dio Vida me dio Vida me dio En el momento Menos esperado Vida me dio 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 Vida me dio